La represión en la isla para apagar las protestas populares ya deja como saldo la muerte de al menos una persona. Sería un hombre de 36 años y además se cuentan por decenas los heridos. Pese a los cortes de internet, los cubanos se las han ingeniado para poder denunciar la crueldad y el salvajismo con el que el régimen trata a los opositores. Acaban de matar a mi sobrino, sacándole los dientes, le tiraron los perros, le dieron golpes. Le acaban de matar a su hermano en Cuba, de matarnos, de masacrarlo. Le cayeron a palo, le sacaron los ojos, los dientes. Mientras tanto, activistas confirman más de un centenar de arrestos y aunque no se tiene certeza de la cantidad total de personas detenidas, sí se cuenta con el testimonio gráfico de cómo las fuerzas represivas envisten contra el pueblo. Tampoco se salvan de las garras de las fuerzas de seguridad, las caras visibles que por estos días han sido la voz de millones de cubanas y cubanos que han dicho basta. Ayer en plena transmisión en vivo, la policía llegó a casa de la joven youtuber Dina Starr. Hago el responsable al gobierno de cualquier cosa que me pueda pasar. Dina. Me tengo que ir. Dina, sí. ¿Te van a detener? ¿Te van a detener? No lo sé, me dijeron que lo acompañe. No lo sé, me dijeron que los acompañaron. Vaya situación, Nacho. Más adelante estaremos conversando con una persona cercana a Dina. Mientras tanto, miren, aquí están esas imágenes en donde Dina, después de decir, lo siento, disculparse en esta entrevista en vivo para la televisión española, sale de su hogar y es subida a ese vehículo. Se ve a los oficiales de policía que la ingresan, posteriormente se marchan. Impresionante. Le daremos seguimiento a esta historia. Mientras tanto, en Miami, capital del exilio cubano, cientos de cubanos, entre ellos varios artistas populares y conocidos, se plantaron en una autopista para pedir la libertad de sus compatriotas y ya se organizan flotillas incluso de barcos para hacer llegar ayuda humanitaria a sus hermanos en la isla. Se han organizado no solo para protestar, sino también para ayudar a su gente. El exilio cubano se hizo presente en varios puntos de Miami para dejar claro que su pueblo en la isla no está solo. Lourdes Hurtado amplía. La solidaridad con sus compatriotas en la isla se hace sentir desde Washington, D.C. Hasta el sur de la Florida, capital del exilio cubano en Estados Unidos. Pero más allá de las protestas en las calles, muchos buscan ya trasladar el reclamo al mar. Jóvenes cubanos compartieron videos en redes sociales donde se les ven pequeñas embarcaciones. Dicen que salieron ya camino a Cuba. En las marinas de Miami, decenas llegaron ayer con botellas de agua y víveres, listos para zarpar en flotillas. La idea es salir y que sea lo que Dios quiera. Otros vieron la convocatoria en internet y llegaron hoy con intención de montarse en cualquier bote que los acepte. El plan es estar 12 millas esperando la noticia para poder entrar los medicamentos, las aguas, todos los refuerzos que necesitan ahora mismo. Sin embargo, la Guardia Costera ha sonado la alarma por el enorme peligro que conlleva la travesía, además de que corren el riesgo de violar la ley. Es un delito federal que conlleva serias penalidades, incluyendo multas y tiempo en prisión, por el simple derecho de entrar a los cubanos y regresar. Por ello, quienes anteriormente han organizado flotillas hacia la isla piden cautela. Eso no se puede hacer a lo loco porque hay una ley presidencial acá en los Estados Unidos que le confiscan los barcos. Si queremos coordinar algo con los barcos, primero una protesta aquí en Miami para ver qué barcos tienen la capacidad de, en un momento dado, poder entrar en Cuba. Sobre todo, exhortan a que no lleven armas ni intenten sacar a la gente de la isla si logran acercarse. Osdani asegura que su grupo busca coordinarse con la Guardia Costera para salir el domingo o el lunes. Queremos reunir más de 100 botes. El propósito es más de 100 botes. Creo que lo vamos a lograr. Prometen seguir todas las regulaciones y hacer una caravana pacífica. A pesar de estar lejos, comparten la misma desesperación por liberar a su patria. A pesar del mal tiempo, a pesar de las lluvias, la gente salió a tomar las calles. De hecho, cerraron una de las autopistas principales aquí en Miami, La Palmetto, por muchas horas. Y posteriormente se fueron congregando en distintos puntos de la ciudad. En Tampa, Florida, también se hicieron escuchar decenas de manifestantes que salieron con banderas cubanas a las calles a exigir la libertad de Cuba. La policía arrestó a tres personas con relación a estas protestas y le reiteramos que más adelante tendremos esa entrevista con el amigo cercano de Dina, la youtuber, video que le mostramos, que fue arrestada mientras hacía una entrevista con la televisión española. Efectivamente. Por lo pronto, vamos a cambiar de tema. Vamos con información de la pandemia del coronavirus. Millones se resisten a vacunarse por diversos motivos, pero la peligrosa variante Delta sigue ganando terreno en las estadísticas nacionales de contagios, hospitalizaciones y también, desafortunadamente, fallecimientos. Así es, está afectando cada vez más a gente joven y también a los menores de edad. En Los Ángeles, Francisco Cuevas habló con padres de familia y nos tiene un reporte. Buenos días, Francisco. ¿Qué tal? Muy buenos días. Los casos y las muertes por COVID-19 continúan aumentando por todo el país. Todo esto disparado por la nueva variante Delta. Esto está aumentando la preocupación entre padres de familia que en pocas semanas tendrán que enviar a sus hijos a la escuela. Ahora una madre aquí en Los Ángeles está lanzando la denuncia de que su pequeño bebé de solo siete meses fue contagiado de COVID en una guardería. Si no se quieren vacunar, que no pongan en riesgo a los más vulnerables. Jacqueline García está preocupada. Su hijo Andrew de solo siete meses se contagió de COVID-19 en la guardería, donde lo lleva. La fuente del contagio fue una trabajadora del plantel que no estaba vacunada. Nosotros estamos pensando que mi niño lo está cuidando bien, sin pensar que todos los días por los pasados cuatro meses él estaba en riesgo a diario. Ahora la joven madre, quien ya estaba vacunada, acaba de recibir la noticia que también es positiva. La guardería estará cerrada dos semanas, pero el caso abre el debate si todos aquellos a cargo de niños deberían estar vacunados obligatoriamente. Por ahora es solo una recomendación. No hay regulación, no hay obligación, o sea que estamos prácticamente en el limbo. Estamos todos los días jugándonos como esta ruleta rusa de a ver a cuándo les toca y a quién les toca. Millones de padres de familia por todo el país comparten la misma preocupación al tiempo que se acerca el día en que estudiantes regresarán a las aulas para un ciclo escolar presencial. Y el COVID-19 continúa haciendo estragos. Y sobre todo la parte de la variante Delta, que es mucho más contagiosa en personas no vacunadas, también ha aumentado los casos. El Departamento de Salud Pública de California anunció nuevas pautas para todos los estudiantes de kinder al doceavo grado. Y todos los niños deberán usar mascarillas, estén o no vacunados. Pero cada distrito escolar tendrá el poder de decidir qué hacer con aquellos estudiantes que se nieguen a usar la mascarilla. Me preocupa, por eso lo llevo hoy a vacunar, porque quiero que ya vaya protegido. Al tiempo que el coronavirus continúa cobrando la vida de más personas, estudiantes que regresen a clase tendrán que comprobar vacunas en contra de la varicela y el sarampión. ¿No es el caso del COVID-19? Al menos por el momento. Eso es todo lo que tenemos. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Francisco. En unos minutos más estaremos conversando con Jacqueline García, precisamente la madre del bebé que se enfermó en esta guardería. Y ahora nos vamos hasta Italia. El Papa Francisco salió del hospital esta mañana, 10 días después de una cirugía programada en donde se le extirpó la mitad del colon. Francisco había sido intervenido el 4 de julio y además se tomó varias semanas libres posteriormente. Efectivamente, una vez que esto progrese ahí en el Vaticano, en la ciudad del Vaticano, se tiene previsto que visite Hungría y Eslovaquia a mediados de septiembre. El Papa apareció en público por primera vez el domingo, como aquí se lo contamos, y se le vio con un buen aspecto rodeado de personas enfermas de cáncer, mientras ofrecía su plegaria semanal desde el balcón de la décima planta del hospital Gemelli, donde es atendido o era atendido. Por cierto, en esta ocasión el Papa pidió atención médica gratuita para todos. El derecho al voto es hoy día la manzana de la discordia entre demócratas y republicanos en decenas de estados de la Unión Americana. En un discurso ayer, el presidente Joe Biden criticó las leyes para restringir el voto en esos estados. Así es, Nacho. Entre tanto, congresistas de Texas se marcharon a Washington DC para impedir que se apruebe una ley en su estado. Nuestra corresponsal en la capital, Cristina Londoño, nos explica. Muy buenos días, Cristina. Así es, Nacho Aranza. Muy buenos días. Bueno, arden las pasiones aquí en Washington y estamos viendo una verdadera telenovela política en torno al derecho al voto. Oímos las palabras más apasionadas hasta el momento del presidente Joe Biden y estamos presenciando también la fuga masiva de asambleístas texanos que se están arriesgando incluso a ser arrestados. Los fugitivos son más de medio centenar de legisladores demócratas texanos. Huyeron de noche en vuelos privados a suplicar ayuda en la capital. Y aquí se enteraron de que en su estado hay orden de arrestarlo. Para ir a mi casa, a mi lugar de negocio, le acabo de mandar mensaje a mi esposa para que no se asuste mi niño que tiene dos años. Al irse evitan que la mayoría republicana apruebe nuevas leyes electorales que aseguran restringen el derecho de las minorías al voto, ya que para aprobar cualquier ley, dos tercios de los legisladores tienen que estar presentes. Las propuestas de ley exigen, por ejemplo, más documentos de identidad para votar por correo. Prohíben jornadas de votación de 24 horas al día y votos drive-thru o por ventanilla. E imponen castigos más fuertes para los que violen leyes electorales. Es una payasada grandísima y es una burla. Muestran inmadurez. Deben de votar y si pierden, perdieron. Conscientes de que en Texas tienen la batalla perdida, aseguran que vinieron a insistir en leyes federales que protejan el derecho al voto. Tema central del presidente Biden en Filadelfia, en donde se refirió a las leyes en al menos 17 estados, promovidas por el expresidente Donald Trump, quien insiste sin evidencia que le robaron las elecciones. Biden está promoviendo una ley que asegura garantizaría el derecho al voto, pero no tiene la mayoría necesaria para aprobarla. Los legisladores tejanos dicen que vinieron a contribuirle en su campaña. Si no podemos elegir quién nos represente en el gobierno, pues casi no tenemos ningún otro derecho. Las autoridades tejanas no tienen autoridad para venir a arrestarlos aquí en Washington, pero de hacerlo cuando regresen a casa no los llevarían directamente a la cárcel, sino al Capitolio para obligarlos a votar. Por eso los demócratas están asegurando que están dispuestos a quedarse aquí hasta un mes, hasta que termine la actual sesión legislativa en Texas. Los republicanos contestan que en ese caso estarían dispuestos a extenderla. Aranza, Nacho. Muchísimas gracias, como siempre, Cristina, por tu reporte desde la capital estadounidense. Vamos a seguir muy atentos de lo que pasa en Texas. Bueno, pasamos a otras cosas. Y es que mire, señora, señor, un bebé de nombre Lucas en Guadalajara, Jalisco, se volvió viral en TikTok y otras redes sociales debido a su reacción después de probar un primer bocado. Era el primer bocado de toda su vida de un taco al pastor, que como usted sabe, señoras y señores, es un taco muy tradicional. En México, por favor, no se pierdan su carita. Lucas, prueba el pastor. Ahí está Lucas. Y el video ha acumulado millones de reproducciones y likes dentro de esta plataforma. Durante la divertida escena se puede observar al bebé sentado a Lucas junto con su mamá, su papá, en una taquería típica en Guadalajara, cuando, bueno, su papá le dice, mira, Lucas, un pedacito de taco. Y entonces, Lucas, ve el cielo, las estrellas y más allá. Así es. Al principio, pues, Lucas, mira, ahí estaba como que un poco dubitativo, no sabía cómo reaccionar. Sin embargo, después de que probó ese sazón del taco al pastor, fue cuando se le abren los ojitos, se le ilumina la cara, hasta hace, ¡ja! Así como, ¡wa! En el A, como que le encontró el sentido a la vida. Me encanta. Ahí le encontró el sentido a la vida. Bueno, vamos.